Yo no sé, yo no sé, yo no sé, yo no sé No es para mí, si te das para mí Si queremos amar, no voy a todos Yo no sé, yo no sé, yo no sé, yo no sé, yo no sé ¿Quién va a estar aquí? A mí la ciudad que unido, en cada página de ellos se les da Yo no sé, yo no sé, yo no sé, yo no sé ¡Gracias!